Quisiera detenerme Solamente yo quería Decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti Cada momento Siento aquellas vibraciones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetirte Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetirte Tú vas más allá de ser mi gran pasión Tú vas más allá de ser mi gran pasión Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré de repetirte Lo, perdíte lo, no No me cansaré de repetirte Los grandes están aquí Hola, soy Evelyn Juan Carlos Y somos Tercer Cielo Los escuchas Radio Jubilo Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Luis Campos Desde Colombia Un abrazo enorme A toda la gente Con el poder que cambia vidas Saludos hermanos Le habla Dani Berrios Y quiero invitarle a que siga Escuchando mi música Siente A ti que estás pasando Por momentos duros Quiero bendecirte Vive Y tenerte cara a cara Perderme tu mirada Espera Si le crees a Dios Todas las puertas se abren En el nombre de Jesús Yo declaro que el poder a mí vendrá Levántate que Dios está contigo Y nosotros también Radio Jubilo Siempre contigo Con el poder que cambia vidas Radio Jubilo Con entretenimiento Programas especiales Y de contenido Una emisora para todos Para todos La música que te relaja Como si de arriba Me dieron demasiado Con las mejores voces profesionales Audios Mirandas Superior calidad auditiva Y así me refugia en la cruz Y en tu bendito amor Bien